Ya, estimados, entonces, bienvenidos al curso de programación orientado a objetos. Los profesores, voy a ser yo, Andrés Howard, y Alfonso Zúñiga, está por ahí, lo pueden ver. En este curso, lo que vamos a hacer es meternos un poco en los tipos de lenguaje, en la forma en que podemos programar, ¿ya? Entonces, lo primero que nos gustaría hacer es pegarle una mirada al programa, para que sepan qué es lo que se viene, ¿ya? Para que estemos todos en la misma frecuencia. Entonces, déjenme cambiarme al programa. Ahí está, el sílamos. ¿Se ve bien? ¿Se ve un poco chico, logrando un poco? Sí, profesor, es un poco chico. Dale, no hay problema. ¿Ahí? ¿Está piola? Ahí sí. Ya, perfecto. Este curso se llama programación orientada a objetos, ¿ya? Antes que nada, me gustaría preguntar, ¿quiénes de aquí son de la especialidad de computación? Pueden decirlo por el chat o así me van a dar un yo para estabilizar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, wow, 12. Ya, la mayoría son de la especialidad, al parecer. ¿Hay alguien que sea de concentración? ¿No? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, tenemos también de las dos cosas. Perfecto. Y los de la concentración, ¿puedo preguntar qué especialidad son? Es solo curiosidad. Esto no influye en nada, ¿ya? Qué grande, industrial. Ya, perfecto. Ya, entonces vamos con el programa. Ya ahí nos aprovechamos de presentar. Entonces, curso de la carrera de Ginecil, tercer año, primer semestre. No sé si irán con la malla o no irán con la malla, no importa. Ya, aquí esperamos una dedicación total de 180 horas en el semestre. ¿Ya? Esto es un curso en el que hay que trabajar harto, les aviso. ¿Ya? ¿Quiénes son los profesores? Aprovecho de presentarme yo primero, Andrés Howard. Yo soy exalumno de la facultad. Yo soy industrial. ¿Ya? Y después trabajé cuatro años en Intel y me metí a ser el magíster, que hoy día es de continuidad, si ustedes lo quieren hacer después. Y el magíster lo hice en computación. ¿Ya? Y actualmente trabajo en una empresa, BUC se llama, Desarrollo de Software para Recursos Humanos. ¿Ya? Y el otro profesor es Alfonso Zúñiga. Ahí, preséntate un poquito, Alfonso. Hola, yo soy Alfonso Zúñiga. Soy ingeniero civil en computación. Salí hace poco menos de un año de la carrera. Bueno, no tengo el magíster como don Andrés acá. Yo me quedé con el título de ingeniero Roma. Y ahora estoy trabajando en una empresa que se llama Snow Consulting, donde trabajamos en automatización del servicio al cliente mediante el uso de diferentes tipos de inteligencia artificial. Y también puede hacer su profesor este semestre. Buenísimo. Gracias, Alfonso. Ya. Vamos, este párrafo grande lo voy a leer para pie de partida de qué se trata este curso. Dice, En la actualidad, el software está construido en base a lenguajes de programación conforme a distintos modelos de computabilidad y paradigmas. En este curso se enseñan algunos de los paradigmas de programación más utilizados en proyectos de desarrollo de software comercial y código abierto. Inicialmente se ofrece un repaso del paradigma de programación procedural visto en el curso prerequisito, que sería programación. Y luego se da en profundidad el paradigma de la programación orientada a objetos y el paradigma de la programación funcional. Al finalizar este curso, el estudiante tendrá dominio teórico de dichos paradigmas, así como también de lenguajes de programación que permiten el desarrollo de software basado en cada uno de ellos. Además, el estudiante adquirirá la capacidad de utilizar depuradores, sabrá incorporar bitácoras en el software para control y seguimiento de su comportamiento de incidencias, y podrá utilizar herramientas de control de configuración de software necesarias para administrar el desarrollo de un software. ¿Qué significa esto? Vamos a ver, este curso está enfocado en que ustedes tengan herramientas para programar, ¿ya? Ustedes actualmente, después les voy a preguntar si es que tienen más conocimiento, pero ustedes aprendieron en el curso introductorio en programación cómo programar, ahí saben usar Python, cómo funciona, cómo se comunica uno con el computador, pero no es la única forma de hacerlo, hay distintas formas de estructurar el código, y eso es lo que vamos a ir viendo en este curso, ¿ya? Aquí tenemos la puerta del perfil de egreso, ya que lo pueden revisar después ustedes con calma. Resultados de aprendizaje, tienen que conocer, tienen que describir los conceptos y reglas del paradigma de programación procedural, orientado a objeto y funcional, ¿ya? Modelar problemas susceptibles de ser resueltos computacionalmente en base a los conceptos y reglas de los paradigmas estudiados, van a ser capaces de diseñar cuándo usar un paradigma u otro, desarrollar software pequeño utilizando lenguaje de programación basado en los paradigmas de programación orientado a objetos y paradigma funcional, ¿por qué software pequeño? Porque por tiempo no podemos hacer un software gigante, ¿ya? O sea, eso, pero van a ser capaces de aplicarlo, no solo de saber cuándo usarlo, sino que van a ser capaces de usarlo. Utilizar depuradores, bitácoras para trazar el comportamiento, incidencias de los programas y herramientas de control de configuración para administrar el desarrollo de un software. Este curso lo tenemos dividido en cuatro unidades, ¿ya? La unidad número uno la vemos hoy día, que es, ¿qué son los paradigmas de programación? ¿Cómo se clasifican los distintos lenguajes de programación? Hay miles de clasificaciones, pero vamos a ver como las principales. Y vamos a conocer cuáles son los principales paradigmas, ¿ya? En segundo lugar, la unidad dos, vamos a ver un paradigma, nos metemos de cabeza en el paradigma de la programación orientada a objetos, que es por la que lleva el nombre del curso, ¿ya? Vamos a entender qué es lo que es y vamos a aprender a usarla, a escribir programas en programación orientada a objetos. Unidad número tres, entender lo que es un sistema de control de versiones. No sé si a alguno le suena la palabra git, el nombre git o github, ¿ya? Vamos a aprender a usarla. Es una herramienta que todos lo aprenden a patar, entonces no saben bien qué está pasando por atrás. Entonces lo que queremos nosotros aquí es darles esa herramienta, explicársela, que ustedes sean capaces de entender qué está pasando y por lo tanto ver cómo les puede ayudar. Porque mucha gente cuando no la entiende bien, que la ve como un dolor de cabeza más que como un aporte, ¿ya? Eso nosotros les queremos dar esa herramienta como, miren, así se usa y les va a servir mucho. Y por último, programación, perdón. Un comentario aparte. Git es una de esas herramientas que les dicen les va a servir mucho, que les dicen los va a perseguir por el resto de la carrera, pero eso no es verdad. Los va a perseguir por el resto de su vida laboral. Git es algo que no van a dejar de usar cuando terminen la carrera, es algo que van a ocupar saliendo siendo profesor, siendo profesional, siendo papá, tío. Nunca tanto, pero Git es una herramienta que no van a dejar de ocupar y que, bueno, va a ser como, ¿cómo decirlo? Si es que hay algo que cualquier persona que programe en este mundo conoce es unir y Git. Así que, eso, para que se movieran con Git porque lo van a usar de aquí hasta que mueran. Incluso los industriales. Yo tengo muchos amigos industriales que usan, que programan mucho y usan Git siempre. Con Git ya no existe, mi perro se comió en la tarea, o me falló el computador. Y no se compartan código por Google Drive, nunca. Ya, y finalmente nos metemos al paradigma de la programación funcional, ¿ya? Y para eso vamos a cambiarnos de lenguaje, ya no vamos a seguir usando Python, vamos a usar JavaScript, y van a ser capaces de programar en esto. Cronograma de actividades. Términos generales. Tenemos clases todas las semanas, los días martes, este horario. Las clases siempre las vamos a hacer a las 9 de la mañana, ¿ya? Y después, los jueves, tenemos laboratorio. ¿Cómo va a funcionar el laboratorio? El laboratorio va a estar pensado para que lo hagan en dos horas, pero no van a tener dos horas para hacerlo, ¿ya? Van a tener como cuatro días, creo que son. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el horario del laboratorio, el jueves, subimos el enunciado, respondemos dudas, etc. Y van a tener para entregarlo el día antes de la clase, o sea, el lunes siguiente. ¿Ya? Van a tener laboratorios todas las semanas, excepto cuando tenemos tareas. Tenemos dos tareas en el curso, ¿ya? Una que va a ser de programación orientada a objetos, y una que va a ser de programación funcional. Entonces, si ustedes ven aquí, hay laboratorio todas las semanas, excepto aquí que mandamos una tarea, y después no hay laboratorios, porque ahí están trabajando en la tarea. ¿Ya? Y después retoman los laboratorios porque ya entregaron la tarea. ¿Ya? O sea, básicamente no los queremos colapsar. Insisto, los laboratorios van a estar pensados para dos horas. ¿Ya? Uno se le puede pasar un poquito la mano, pero un poquito, ¿no? No van a ser enunciados pensando en, tienen una semana para hacerlo. ¿Ya? Parte de la clase online es potenciar la asincronía. Y aquí hay un concepto en programación que lo van a escuchar mucho, que si no lo conocen, es básicamente que no tiene que ser todo hecho al mismo tiempo. O sea, no tienen para qué hacerlo a las dos horas del laboratorio. Conéctense, resuelvan dudas, van a haber foros, pero ustedes pueden hacerlo en el minuto que ustedes quieran. ¿Ya? Por eso les damos varios días para hacerlo. Ya aquí, la programación es siempre igual. Martes clase, jueves, se entrega, o sea, mandamos el enunciado al laboratorio. Ahí el ayudante se conectará un rato para resolver dudas. Abrimos un foro y se entrega el lunes siguiente, justo antes de la clase. Así funciona todo el semestre. Aquí, de todas maneras, están las fechas. ¿Ya? Aquí están, para la tarea especificamos cuándo se entrega el enunciado y cuándo se entrega la tarea. Ya están todas las fechas. Súper importante. Toda la comunicación, el medio oficial de comunicación del curso es a través de Canvas. ¿Ya? Y de lo que decimos en clase. ¿Qué significa esto? Si ustedes faltaron en una clase, averigüen si es que pasamos algún mensaje importante. Pregúntenle a sus compañeros. Si es que nosotros avisamos algo por un anuncio en Canvas, no quiero la respuesta de es que no mire el mail. ¿Ya? Ustedes ya están grandes, ya esperamos que lean el mail. ¿Asistencia a evaluaciones? Lo típico en norma de la facultad. ¿Ya? Aquí de todas maneras nosotros no tenemos pruebas. Ya tenemos los laboratorios, las tareas, cualquier cosa. Ya, aquí un consejo de vida. Miren. Ustedes si tienen un problema, o si van a tener un problema, es muy distinto si lo avisan antes del problema o después del problema. Me explico. Si es que tenían que entrar a un laboratorio mañana, si me avisan hoy día o ayer o antes de ayer, es muy distinto que si me avisan pasado mañana. ¿Sí? Es como obvio, ¿verdad? Pero, para que lo tengan claro, si ustedes van a tener un problema, avísenlo con anticipación. Con Alfonso, no somos unos malditos infelices que les vamos a decir que no a todos. ¿Ya? Pero, es mucho más probable que demos flexibilidad. Si ustedes nos avisan con tiempo, profesor, tengo un problema, no tengo idea, tengo un familiar enfermo en el sur, tengo ir a ver. Ya. Que, si nos dicen, profesor, es que el laboratorio de hace dos semanas no lo entregué, ¿por qué? No, ahí ya la conversación es distinta. ¿Ya? Ética. No lo voy a leer, pero básicamente no copien. No copien. Si es que una cuestión es individual, es individual. ¿Qué significa ser individual? No le manden el código a su compañero. Ustedes pueden ayudarlo. Yo le hice que se ayuden. Pero ayudar no significa hacerle la tarea. ¿Ya? Recurso de aprendizaje. Aquí hay algunos libros que pueden buscar, que son de apoyo. Si quieren ir un poco más allá. Aparte de, también hay harto conocimiento que está en blogs. Así que también, si es que encontramos algunos buenos o videos en YouTube, se los podemos dar. Hoy en día, ustedes saben que en YouTube o en blogs uno encuentra de todo y de repente es más amigable que en un libro. Así que, es una forma súper válida de aprender y de buscar conocimiento. Así que, obviamente, si es que encontramos algo, se los mandamos. O si ustedes preguntan, también sean libres de preguntar alguna recomendación, la podemos buscar. ¿Ya? Eso es el programa, o sílabos, como se llaman ahora. ¿Alguna duda administrativa? ¿Estamos clarísimos? Perfecto, sonos genios. Ya. Qué agradable tener alumnos así. Vámonos entonces a la clase. Entonces, habiendo revisado el programa, partimos con la materia. ¿Ya? Hoy día es una clase un poquito más de entender, un poquito más abstracta, si quieren verlo de esa manera, que es la clase de introducción. ¿Cómo son? ¿Qué son los distintos tipos de lenguaje? ¿Cómo se clasifican? Etcétera. ¿Ya? No vamos a meter las manos en el código todavía. Entonces, lo primero son los tipos de lenguaje. Pensemos que nos dan una receta, ya, de un plato de cocina. Queremos cocinar, estamos encerrados, en cuarentena, chato, y entonces queremos hacer algo. Pero la receta está en polaco. ¿Ya? Tenemos un problema. ¿Cómo podemos resolver este problema? Tenemos dos posibilidades. O pedir ayuda para que nos traduzcan la receta antes, o contratar a un intérprete o pedirle la ayuda a alguien que sepa polaco y que nos ayude y vaya línea por línea traduciéndolo mientras la vamos cocinando. ¿Sí? Esas son las dos opciones que tenemos, ¿verdad? Gracias, gracias. Ya. Entonces, el computador tiene exactamente las mismas dos opciones. ¿Ya? La primera se llama compilar, que es preparar el código antes, y la segunda se llama interpretar. Cuando tenemos código compilado, lo que pasa es que nosotros escribimos un código y lo pasamos a través de un programa especial, que se llama compilador, que lo traduce a un lenguaje que el computador es capaz de entender. Porque el computador no es capaz de entender lo que nosotros escribimos literalmente. ¿Ya? ¿Alguno ha programado en un lenguaje compilado? ¿Alguna vez? Matías, ¿en cuál? En C++. Buena, buena. ¿Alguien más? Yo también, C++. Ahora tenemos aquí puros cabezones. ¿Qué máquina? Pero por programación bajonía en mi caso. Ah, pero perfecto. ¿Ya? ¿Ya? Perfecto, perfecto. Ya. ¿Se acuerdan cuando programaban en C++ entonces, que ustedes escribían un código, lo pasaban, de hecho decían GCC, el nombre, y eso te generaba un archivo, y ese otro archivo era el que tú ejecutabas ahí? Sí, el punto. El punto auto, sé que no ponía ahí nada. Exactamente. Ya. Eso es lo que hace un lenguaje compilado. Entonces tenemos los lenguajes que pueden ser compilados, y por otro lado tenemos los lenguajes que suelen ser más rápidos, ¿ya? Porque el compilador también lo optimiza para el computador en que va a correr. Si yo lo compilo en un Mac o lo compilo en un computador con Linux, lo compilo en Windows, el resultado final va a ser un poco distinto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el compilador también lo optimizó para ese computador. ¿Y cuál es el problema que aparecía aquí en general? Era, pucha, no puedo hacer, o se me hace difícil hacer programas que sean multiplataforma. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que correran tanto en Linux, tanto en Mac, tanto en Windows. ¿Por qué? Porque lo compilaba para una versión específica. Y como una de las formas de solucionar eso es usar lenguajes interpretados. Piensen cuando programábamos en Python. Nosotros escribimos un código, ¿ya? No tenemos que pasarlo por ningún programa específico, sino que ponemos ejecutar y se va ejecutando. Y de repente, ¿qué nos pasaba? Durante la ejecución se caía porque había una falla en nuestro código. ¿Verdad? Y eso es porque el lenguaje Python es interpretado. Cuando yo lo ejecuto, hay un programa que es el intérprete que va línea por línea revisando mi código. O sea, no, no revisando, ejecutando mi código. No hubo una revisión previa, como en el caso del compilador, porque el compilador lo revisa antes. Como entonces va en tiempo real revisando línea por línea mi código para irla ejecutando, es un poquito más lento porque es como un paso intermedio. Tengo que conversar con un intérprete. Es como cuando nosotros vemos en las noticias que se juntan dos presidentes, no sé, Trump con Putin, que ninguno de los dos habla el idioma del otro, y tienen afuera de la foto justamente los dos intérpretes que les van diciendo lo que está diciendo el otro. Entonces la conversación es un poquito más lenta. Aquí pasa exactamente lo mismo. El intérprete que es el encargado de ejecutarlo, lee la línea, la transforma por atrás en el lenguaje que el computador es capaz de ejecutar y la ejecuta. Entonces, como va haciendo eso todo el rato, es un poquito más lento. Pero mi código no tengo que hacer nada para que pasárselo a un compañero que tiene un Mac o a un compañero que tiene Linux para que lo corra. Porque va a correr de una. Porque el intérprete es el que se encarga de traducirlo al computador específico. ¿Se entiende entonces la diferencia entre los dos tipos de lenguaje? ¿El compilado y el interpretado? ¿Se le ocurren ejemplos de cada uno de estos tipos de lenguajes? Dejando de lado semanas más que ya lo dijeron algunos. Tenemos experiencia con otros lenguajes, ¿no? Yo no sé si JavaScript es compilado o interpretado. Me parece que es interpretado, ¿no? Sí, es interpretado. Exactamente. Es interpretado. Si lo corres en el browser, es el browser el que lo interpreta. Si lo corres usando Node, que es un cliente para correr JavaScript en el computador, en el local. La máquina virtual de Node es la que lo interpreta. ¿Algún otro lenguaje que conozcan? ¿No? ¿No le ha tocado meter las manos? Perfecto. Perfecto. Otra clasificación que tenemos sobre los lenguajes es la tipificación de datos. ¿Qué significa esta cuestión que suena tan rara? Básicamente hay lenguajes que cuando yo creo una variable, le tengo que decir de qué tipo es esta variable. Oye, voy a crear una variable de tipo número entero. Voy a crear un string. Voy a crear un booleano. Y hay lenguajes que hacen eso por atrás. Y aquí viene el concepto de duck typing. ¿Ya? Que se basa en un dicho, que no sé de qué país será, pero está traducido obviamente, que dice, cuando veo un ave que camina como un pato, nada como un pato, y suena como un pato, esa ave yo la llamo un pato. ¿Cómo aplican esto los lenguajes de programación? Por ejemplo, el Python, que yo creo variables, pongo un nombre igual tanto. ¿Verdad? ¿No le digo de qué tipo va a ser? El intérprete por atrás hace toda esta lógica. Empieza a revisar qué será. Ah, tiene pinta de número, ya, va a ser un número. ¿Sí? Hace toda esa lógica por atrás. Entonces, ¿cómo podemos ver cómo se ve esto en la práctica? Aquí tenemos en la izquierda, por ejemplo, en Python, como yo creo una variable. X igual 3, nombre igual Juan, entre comillas. Y yo puedo hacer lo siguiente. X igual Pedro. Y ahora, en la línea 1, X era un número. Y en la línea 3, X pasa a ser un string. Cambió de tipo. Entonces, el intérprete por atrás hace toda la pega de la línea 1. Ya, esto va a ser un número. Entonces, creo en mi memoria RAM un espacio para guardar un número. Pero después, cuando digo X igual Pedro, lo que hace es nuevamente revisar. Ah, esto ya no es un int, es un string. Entonces, el intérprete lo que hace es guardar otro espacio para guardar esta memoria. Y es de tipo string. ¿Y por qué pasa esto? Porque los distintos tipos de variables ocupan distintos espacios en la memoria RAM. Ya, un int depende del computador, el intérprete y todo. Pero en general suele usar 8 bits, 8 bytes. Ya, un string es variable. Porque depende de qué tan largo sea el string es cuánto espacio va a ocupar. Ya, y lo boolean y todo, no me acuerdo cuánto ocupan. Entonces, son optimizaciones que el computador tiene que hacer por atrás. Porque cuando yo creo una variable, tiene que guardar, tiene que generar el espacio para guardar eso. ¿Sí? Porque es que es típico cuando estáis tomando apuntes y ya seguiste largo y de repente te diste cuenta que te faltaba algo arriba y te queda un espacio muy chiquitito. ¿Cómo carajo meto aquí todo lo que tengo que poner? Ya, el computador lo que hace entonces es reordenar porque no puede comprimirlo. Entonces, genera un espacio nuevo, un espacio nuevo para guardar este valor. ¿Sí? No voy a ponerle un suple al cuaderno y agrandarlo para el lado. Por otro lado, por ejemplo, si usamos Java, que es un lenguaje de tipado estático, cuando yo creo una variable, tengo que decirle explícitamente, int x igual 3. Los que vieron se van más, también esta sintaxis es igual. Tengo que decirle, voy a crear una variable x, llamada x, que va a ser de tipo int. Entonces, ahí se va a generar el espacio adecuado para guardar el número 3. Cuando yo creo una variable tipo string, que se llama nombre, pongo string nombre igual Juan. ¿Ya? Pero no me permite hacer cambios. Por ejemplo, ahora si digo x igual Pedro, me va a patalear. Es decir, no, si me dijiste que x es un número entero, no me podéis pasar ahora un string. ¿Ya? Entonces, aquí ustedes pueden decir, ah, pero un cacho. Porque mucho más cómodo es lo que hace Python, de que se adapta por mí por atrás. Sí, pero eso tiene un costo de tiempo, un costo de eficiencia. Y por otro lado, el hecho de que esto sea más rígido, es positivo también porque me asegura de que mi código está bien hecho. Por ejemplo, a los que han metido las manos en JavaScript, en Node, está muy de moda TypeScript. Y TypeScript lo que hace justamente es como una extensión para JavaScript que te permite usar tipado estático. Hace 10, 15 años, o sea, los últimos 10, 15 años, como que el tipado dinámico ha estado de moda, porque es súper cómodo. Y ahora ha pasado que con TypeScript, último año y medio, dos años, no sé, se ha vuelto a poner de moda el tipado estático, porque la gente se empezó a dar cuenta que es como una salvaguarda, te permite hacer código que está más seguro, porque no tenía estos problemas que de repente tú asumes que es de un tipo el valor que te llegó, y en verdad de otro, y hace que tu programa explote por los aires. Sí, yo les recomiendo, o sea, no les recomiendo, mejor dicho, les cuento que en mi experiencia propia, yo estuve trabajando todo mi primer año trabajando de verdad, estuve trabajando con tipado dinámico, y después me cambié de estático, y la diferencia que tiene es que uno se puede dar cuenta de los errores antes de que ya sea muy tarde, cuando usa tipado estático, porque cuando ocupas dinámico y te equivocas y metes un string donde estaba guardado un número, tú no te das cuenta hasta que tú compilas tu programa, y de repente pasaba que yo pasaba horas programando sin compilar, y después me di cuenta que tenía infinitos errores porque había cambiado variables que no tenía que cambiar, y bueno, ese tipo de errores que pasan por pago, y el estático está de moda por una razón, porque en verdad es muchísimo más agradable desde el punto de vista del programador. Y también que si te pasan un código que está con tipado estático, tú como persona, como viendo este código por primera vez, te ayuda a entenderlo muchísimo más rápido. Más allá de que sea un código más verborroso, se entiende mucho más cuando uno empieza a leerlo línea por línea con cambio. Porque, bueno, un código súper grande, sí, siempre va a ser latero leerlo, pero hay veces que te toca hacerlo, y cuando está con tipado estático es mucho más fácil de entenderlo. Eso, un paréntesis. Buenísimo. Entonces, esto que acabamos de ver es la principal separación, la principal clasificación entre los lenguajes. Tenemos los interpretados, los compilados, y los de tipado estático, tipado dinámico. Entonces, por ejemplo, tenemos Python, que es interpretado de tipado dinámico. Tenemos JavaScript, que es interpretado de tipado dinámico. Tenemos C++, y toda la familia de C, bueno, casi toda la familia de C, que sería de tipado estático y compilado. ¿Cuál sería la familia de C principalmente? C, C++, C Sharp, Java. André, por favor, Lucas tiene una pregunta. Sí, dale, Lucas. ¿Lucas? ¿Se escondió Lucas? ¿O te muteaste? ¿O te arrepentiste? Ya, bueno, si tenéis la pregunta de nuevo, levanta la mano nomás, no hay problema. ¿Ahí se escucha? Ah, sí, ahí se escucha. Sí, ahí está. Estaba hablando solo. En el slide anterior, un ejemplo, ejemplo del tipado estático, ninguna duda. Ah, ya. Entonces, yo no he dado programación de bajo nivel todavía. Entonces, quizás no estoy tan metido, pero si pusiera string, X, igual, Pedro, ahí también tiraría error. ¿Tampoco se podría cambiar de int a string? No. O sea, según yo, depende del lenguaje, pero si tuviera que responderte sí o no, no. X es como lo declaraste, y así vive, así se mueve. Ya, súper. Gracias. Sí, mira, aquí, aquí, lo que pasa es que muchos lenguajes tienen sus propias reglas. ¿Ya? Hay como reglas generales que aplican a todo, pero también hay lenguajes que rompen un poquito las reglas generales. ¿Ya? Entonces, cuando aquí habláis de tipado estático, por ejemplo, en Java, que está puesto ahí, que esto es Java, o en C++, te va a patalear, porque te dice que X ya está definido. ¿Ya? Pero podría haber otro lenguaje, que no se me ocurre a priori cuál podría ser eso, que te permita. ¿Ya? Ahí es súper importante conocer el lenguaje con el que cada uno trabaja. En mi experiencia, yo nunca he visto un lenguaje que sea contipado o estático, que te permita cambiar el tipo. Pero de que pueda haber, puede haber. Hay lenguaje para todo. Dale. Muchas gracias. Vale. De nada. Cualquier pregunta que ustedes tengan, háganla en el minuto, no esperen al final. ¿Ya? Yo de repente agarro vuelo, me embalo y hablo mucho. Ya. Entonces ahora nos metemos como al concepto de paradigmas. Y aquí me gustaría partir haciendo una pregunta. Pero alguien dijo que no se escucha. Sergio, no se escuchaba cuando Luca estaba hablando. Ah, ya, ya. Ya, perfecto. ¿Qué creen que es un paradigma? Si la clase está publicada, si se agranda la pantalla, quizás alcanzan a cachar. Pero no, yo quiero aquí una conversación. ¿Qué a ustedes se les ocurre? Distintas formas de escribir el código. Ya. Ya. Bueno. Bueno. ¿Y cómo sería eso? ¿Por qué habrían distintas formas de escribir el código? O sea, creo yo que es como distintas formas de mantener un orden. Porque de lo que yo adelanté un poco de orientar objetos en YouTube, ellos, por ejemplo, encapsulan a veces el código justamente para que a la hora de correrlo no tengan ningún problema en leerlo. O que, no sé, los distintos objetos no se enreden entre sí, por decirlo así. Perfecto. Sí, súper bien. Súper bien. ¿Alguien tiene alguna otra intuición? A ver, acá en el chat Matías, todo dijo más de una solución para algo. Ya. Sí, o sea, es más de una, claro, más de una forma de resolver un problema. Sí. Una forma, o sea, formas distintas de ordenar el código, dependiendo de, de cómo es nuestro programa y qué es lo que necesitamos. Para que sea más corto, más, más fácil, todo eso. Ya. Bueno. ¿Hasta ahora todas las respuestas están bien? Están todas correctas, exactamente. No sé ahí si no hicieron trampa o si son intuiciones. Claro. No, pero está bien. Igual. Ya. Está bien, efectivamente, están todos orientados hacia donde va la cosa. ¿Ya? ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es una, de programación, obviamente, es un estilo, o una forma de programar. ¿Ya? Es la forma en que yo voy a estructurar mi código. Pensemos cuando yo tengo, probablemente, los que no han hecho más que en el curso de programación, hasta el momento, no han hecho códigos de más de 200 líneas. ¿Verdad? Quizás algunos sí, pero en general. Entonces, hasta 200 líneas, como que uno no necesita ser tan ordenado. Siempre es bueno ser ordenado. pero no tienes la necesidad. Pero cuando tú, tu aplicación empieza a crecer y ya tienes 40.000 líneas, 10.000 líneas, si no iría ordenado, lo vas a pasar muy mal tratando de entender tu propio código. O cuando hay un problema, tratando de arreglarlo. Entonces, ahí es donde nacen como las distintas formas de estructurar el código para que sea mantenible, para que yo sea capaz de irlo arreglando con el tiempo. ¿Ya? Entonces, aquí paradigmas hay muchos, muchos, muchos. ¿Ya? La principal clasificación está entre imperativo y declarativo. ¿Ya? Son dos familias de paradigmas. Cada uno tiene muchos paradigmas adentro. Nosotros, mirando esta imagen, vamos a ver el de más a la izquierda, el procedural, que ustedes ya lo conocen, pero aquí lo vamos a materializar, a formalizar, perdón. Vamos a ver la orientación a objetos, que sería el segundo. Y de los declarativos, vamos a ver el funcional, que es el que está en medio de los declarativos. ¿Ya? Esos son para que vean visualmente dónde se posicionan los distintos paradigmas que nosotros vamos a ver. Y, entonces, partamos con la familia más grande, el imperativo-declarativo. ¿Qué sería el paradigma imperativo? Vamos a usar secuencias de instrucciones explícitas para actualizar un estado. ¿Qué significa el estado? Son los valores que toman mis variables, que definen cuáles, cuando yo hablo de cuál es el estado de mi programa, es qué valor tienen las distintas variables en este minuto. ¿Ya? Yo voy modificando, porque cuando yo programa, lo que hago es voy creando, modificando variables para ir acercándome a un resultado. ¿Verdad? Entonces, por eso hablamos de que las variables son el estado de nuestro programa, el estado actual. Si le ponemos pausa en algún minuto, y yo digo, ¿cuál es el estado de mi programa? Ya, mira, la variable suma vale cero, la variable i vale cuatro, etc. ¿Ya? Ese es el estado. Y en el imperativo, yo voy definiendo instrucciones específicas que van diciendo cómo voy resolviendo el problema, cómo voy cambiando el estado de mi programa. Por ejemplo, este código aquí a la derecha, que todos lo entiendan, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Suma 10 veces uno a la suma, o sea, llega a 10. No. ¿El código ese de ahí? No llega a 10. Ah, no llega a 9. Ahí Roland nos dijo y Gustavo también. Eso mismo. Ah, sí, está mal, perdón. Vamos a hacer un repaso, no se preocupen. Aunque, trampita, parece que range parte desde cero, entonces sería cero, uno, dos, hasta el nueve. Aunque aquí con Roland igual está bien, porque claro, cero no lo vamos a poner. Pero bueno, detalles. Y ahora vamos a hacer un repaso, o sea, se aconseja que hagan un repaso de Python para como soltar la mano, ¿ya? Entonces, este código yo le voy diciendo línea a línea qué quiero que pase, ¿verdad? Cómo quiero que llegue al resultado. Entonces, en Python lo que hacemos nosotros es eso, hacemos programación imperativa, porque vamos definiendo cada uno de los pasos. Por otro lado, por ejemplo, tenemos el paradigma declarativo, ¿ya? Que yo no digo cómo hacerlo, yo digo cuál es el resultado. ¿Alguien acá ha hecho el curso base de datos o ha trabajado con bases de datos alguna vez? ¿No? Ya. Cuando yo trabajo con bases de datos, que lo van a ver más adelante en otros cursos, usan un lenguaje que se llama SQL, ¿ya? Structured Query Language. ¿Ya? Que lo que hace, ah, ¿lo están haciendo ahora? Bueno. Que lo que hace es un lenguaje específico que me permite comunicarme con las bases de datos. Puedo hacerles preguntas, puedo crear bases de datos, etcétera. Y una instrucción típica es esta que tengo arriba, Create Database Personas. Si se fijan aquí, yo le estoy diciendo cuál es el resultado que yo quiero. Yo al lenguaje le digo créame una base de datos. No le estoy diciendo cómo hacerlo. El lenguaje en sí sabe cómo hacerlo. ¿Ya? O si es que yo, por ejemplo, quiero hacer una query y quiero tener los nombres de todos los alumnos de mi base de datos, yo digo Select Name from Alumnos. No tengo idea cómo lo hace internamente. Yo solamente le digo esto que significa tráeme los nombres de todos los alumnos. Entonces, fíjense, esto es un paradigma declarativo porque yo no le doy todas las instrucciones para hacerlo. No estoy ni ahí cómo lo hace. Yo simplemente le digo tráeme esto. Es tu problema cómo lo haces. Entonces, por eso, si volvemos al gráfico, los paradigmas siguen en dos. Los que yo les digo lo que quiero como resultado solamente, declarativo, y los que yo digo cada paso como quiero que hagan las cosas, imperativo. Estas son las dos familias, las dos clasificaciones más altas. Y después nos metemos en el siguiente nivel. ¿Se entiende la diferencia entre los dos? Bueno, entonces ahora nos metemos en el imperativo con el procedural. El procedural es una programación imperativa, porque doy todos los detalles, con subrutinas. ¿Qué serían las subrutinas? Funciones. ¿Ya? Se llama procedural porque se basa en procedure calls. Es decir, llamadas a un procedimiento ya preestablecido. En términos simples, funciones. Yo predefino un procedimiento. Escribo una función que sabe hacer algo y yo la puedo llamar todas las veces que yo quiera. Y eso es lo que vimos en programación, ¿verdad? Porque nosotros pasamos, primero hacíamos todo en un código largo y después empezamos a definir funciones para no tener que repetirnos todo el tiempo y esas las íbamos llamando, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de eso? Los procedimientos que los podíamos llamar todas las veces que quisiéramos. Los definíamos una vez y los llamábamos diez mil veces si queríamos. Entonces, esta es la programación procedural en la que venimos haciendo hasta el momento. Ya, la que ustedes conocen. Y bueno, podemos ir siguiente paradigma. Paradigma de programación orientada a objetos. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Yo me baso en objetos que tienen sus propias características y saben hacer lo suyo. Entonces, yo voy a programar en base a, imagínense, casitas que saben operar. Por ejemplo, yo puedo definir una persona, ¿ya? Que este código aquí lo hace, no se maren si es que no entienden toda la sintaxis, efectivamente es Python, pero lo vamos a ver más adelante cuando nos metamos en el paradigma. Pero, ¿qué es lo que hago acá? Yo puedo definir, oye, ¿sabéis qué? Voy a usar personas. Y, para mí, las personas van a tener un nombre, nada más que un nombre, y van a ser capaces de saludar. Fíjense que yo aquí defino una class persona, que es, ok, este es, aquí estoy definiendo una persona, y va a tener ciertos comportamientos, por ejemplo, uno de ellos es saludar. Y es capaz de decirte, hola, me llamo, y decir su nombre. ¿Verdad? Entonces, de esta manera, yo lo que hago es generar muchas cajitas chiquititas que saben hacer lo suyo propio, tienen comportamientos que saben realizar. Para nosotros, hasta el momento, definíamos variables y operábamos sobre las variables. Aquí, como que, un paso más, definimos una estructura que internamente tiene variables, porque tiene un nombre, tiene distintas características que le puedo dar, pero también tiene comportamientos, también sabe hacer cosas, no es solo una variable tonta. Entonces, yo después puedo decir, ¿sabes qué persona? Salúdame. Y se va a ejecutar esa función saludar. Entonces, me va a imprimir en pantalla algo. O le podría decir, ¿sabes qué persona? Envejece. Y, pucha, bueno, si es que tuviera todas las cosas necesarias para eso, que sería tenerle asignado una edad y decir que se sume uno a la edad, la persona en sí misma sabría envejecer. ¿Ya? Este es un paradigma muy usado. De hecho, como que, hasta hace tres años, era como el de moda máximo, que casi todo, casi, es súper importante, porque no existe en lo absoluto, estaba hecho con programación en este objeto porque era súper fácil, porque tú te preocupas de que tu persona en sí esté buena, esté bien funcionando, y si es que tu programa tiene un código, tú ya sabes que la persona no es, entonces tiene que ser en otro lado. Te permite también de manera fácil ir identificando dónde están los errores, porque como son puras unidades chiquititas, autocontenidas, que serían estos objetos, es súper fácil llegar a cuál es el que está fallando. ¿Ya? Es un tipo de programación, es un paradigma muy usado en programación web. No sé si es que alguien ha hecho páginas web, por ejemplo con Rails o con Django, Rubio en Rails o Django en Python, usan programación orientada a objetos mucho. ¿Ya? Y por último, último de los que vamos a ver acá porque hay muchos paradigmas, el paradigma funcional. ¿Ya? Paradigma funcional, por estúpido que suene, se basa en funciones, llamadas a funciones. Está inspirado en cálculo, cálculo matemático. ¿Ya? No sé los que sean más matemáticos si es que han escuchado del cálculo lambda. ¿Sí? ¿Les suena? Ya. Está inspirado en eso. ¿Qué es lo que pasa acá? de partida es un paradigma declarativo porque yo no digo paso a paso cómo hacer las cosas, sino que yo le digo aquí quiero llegar. Y se basa en que yo todo el rato voy anidando llamadas a funciones. No voy definiendo, por ejemplo, un for, aquí no existe. Un for para recorrer una lista no existe. ¿Ya? Aquí yo voy anidando llamadas. Por ejemplo, este código que está acá al lado, que debe ser chino para muchos de ustedes, es JavaScript. ¿Ya? O sea, cuando nos metamos en programación funcional, este código lo van a entender perfecto. ¿Pero qué es lo que hace? La línea 1, const, significa está creando una variable. ¿Ya? Una constante en estricto rigor, pero en este minuto es una explicación general. ¿Ya? Y está definiendo una función que recibe una lista que se llama numbers y va a retornar una lista con todos los números multiplicados por 2. O sea, si le paso la lista 0, 1, 2, me va a retornar la lista 0, 2, 4. ¿Ya? Y la línea 3 lo único que hace es imprimir este console.log que es como el print en Python, la llamada a esta función con una lista. Entonces, si se fijan aquí la lógica, está la línea 1 y lo que hace es básicamente yo dije quiero multiplicar todos los números por 2, pero no hice un for para recorrer la lista y lo multiplicando por 2, sino que ya me hago una función map, que internamente lo que hace es generarme otra lista y recorre la original y va ejecutando cierta acción. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Yo para llegar a un resultado estoy haciendo llamadas a funciones, no estoy definiendo el procedimiento paso por paso como quiero que se haga. El lenguaje por atrás tiene implementado esa lógica. ¿Ya? Entonces, esos son los paradigmas principales que vamos a ver nosotros, orientación a objetos y funcional. Y obviamente lo vamos a contrastar un poco con el procedural que ustedes ya conocen. Lo conocían pero no conocían el nombre, no conocían como formalmente qué era lo que estábamos haciendo. ¿Ya? Este tema de hoy día como la clasificación de los lenguajes da para mucho pero nosotros a nosotros no nos importa que entiendan lo que ya vimos. ¿Ya? O sea, para nosotros esto es la materia importante que queremos que manejen. En primer lugar, los tipos de lenguaje que tenemos por un lado los compilados y los interpretados. Si se acuerdan lo que es, es que el compilado se pasa por un software primero que se encarga de traducir todo mi código al lenguaje que el computador es capaz de ejecutar y por otro lado el interpretado que cuando yo pongo ejecutar va línea por línea traduciendo. Entonces es un poquito más lento pero es un poquito más flexible. Y por otro lado la tipificación de datos que es los lenguajes de tipado dinámico como sería Python. El tipado dinámico si ustedes lo buscan en Google también lo van a encontrar con el concepto que puse acá de Duck Typing. Por eso pusimos esta cuota acá esta cuota esta cita y el tipado estático que son los lenguajes que yo tengo que decirles explícitamente de qué tipo va a ser la variable que yo voy a usar. Y los segundos son los paradigmas cómo estructuro mi código que tenemos entonces el paradigma imperativo la familia de paradigmas imperativos que son los que yo les defino paso por paso cómo quiero que haga algo y el declarativo que es como me da lo mismo como lo hagáis yo te digo que aquí quiero que lleguís nomás créame una base de datos problema tuyo como lo hagáis multiplícame esta lista todos los números por dos me da lo mismo como lo hagáis problema tuyo ¿ya? dentro del declarativo teníamos el funcional y dentro del imperativo tenemos procedural y orientado a objetos ¿les queda clara la visión de los distintos tipos de lenguaje y cómo estructurar nuestro código? extraordinario extraordinario entonces esos son los principales temas entonces que vamos a ver ¿ya? y vamos ahora a temas un poquito más administrativos ¿qué herramientas vamos a usar? vamos a usar Python 3 súper importante si es que lo desinstalaron después de programación instálenlo de nuevo en Canvas ya está publicado el link para que lo instalen vamos a usar Visual Studio Code súper importante no usen Spyder ¿ya? si se acuerdan en programación ustedes usaban Spyder para escribir ¿ya? en el editor de texto hay muchos ya hay Visual está Visual Studio Code está Sublime está pueden usar Blog de Notas TextEdit Beam lo que quieran pero para este curso por favor usen Visual Studio Code ¿por qué? porque así estamos todos usando el mismo y porque nos va a servir para la segunda mitad del curso cuando veamos programación funcional ¿por qué? porque programación funcional vamos a verlo en Node.js que es una adaptación de JavaScript para poder correrla en el computador y no solamente correrla en el browser cuando hablo del browser me refiero a Firefox a Chrome el programa que ustedes usen para navegar en internet porque JavaScript es un lenguaje que nació ejecutándose ahí porque era para dar la interactividad a las páginas web pero ahora se potenció mucho y se llevó ahora para correr también en los servidores en el computador y todo entonces vamos a usar Node más adelante ¿ya? herramientas principales entonces y por otro lado Git Git va a ser nuestra herramienta principal la vamos a usar a lo largo de todo el curso van a entregar sus tareas usando Git sus laboratorios usando Git van a trabajar en grupos usando Git o sea nunca más van a mandarse un código mandándose un archivo ¿ya? ustedes lo que van a hacer es compartir repositorios que es un lugar es como una carpeta donde está todo tu código y esto permite que ustedes puedan interactuar entre varias personas con eso ¿ya? estas van a ser las herramientas del curso bájenlas ahora ya después de la clase bájenlas están en están en Canvas los links para toda esta y entonces la pregunta obvia es ¿qué hago ahora? porque ya tienen tareas descarguen Python si no lo tienen Python 3 súper importante Python 3 la última versión de Python 3 ¿por qué insisto tanto? porque existe Python 2 también que tienen cambios muy grandes con respecto a Python 3 y que no funcionaban no sé si a alguno le pasó en programación al principio que bajó el Python 2 en vez de 3 y nada le ejecutaba ¿ya? porque la sintaxis cambió mucho del 2 al 3 entonces por eso Python 3 descarguen Visual Studio Code descarguen Git aquí está el link pero también está en Canvas y créense una cuenta en GitHub github.com ¿ya? consejo no usen nombres inapropiados esta página la van a usar muy probablemente después profesionalmente no solo ahora en la universidad entonces si es que no se pongan un nombre que en 10 años más les va a dar vergüenza o les va a dar vergüenza que la mire la persona que lo está entrevistando que la mire su jefe ¿ya? piensen cuando se hicieron su mail cuando eran chicos y su mail era como Big Boss 420 y como que esta da como que no querías dar tu mail por eso ya es como eso como que usen un nombre normal porque me han tocado alumnos que tenían un nombre GitHub muy chacra por no decir otras cosas exacto ¿ya? estas son todas sus tareas repasen Python vamos a hacer creo que la próxima clase es creo que la próxima clase es el repaso ¿no? no lo tengo por aquí a mano pero vamos a hacer un mini repaso de Python ¿ya? para los que están medio perdidos no sé enchufarse consejo ¿ya? aunque que se acuerden de Python tengan bien fresco sus conocimientos de Python vengan a la clase igual ¿ya? vengan a la clase igual porque nos sirve para que metamos las manos juntos en el código para que vayamos conversando si es que después vimos algo y me dicen que no que no se acuerdan de eso oye lo vimos en repaso la clase está pensada para que le aporte ¿ya? así que venga no la clásica de que hay una clase de repaso no voy ¿ya? eso es la clase de hoy en día ¿ya? primera clase siempre con mucho tema administrativo medio fome ¿ya? después nos vamos a meter más más de fondo en los contenidos pero es algo que teníamos que hacer bienvenidos al curso vamos a pasarlo bien vamos a hacer vamos a trabajar harto ¿ya? no los vamos a colapsar pero vamos a trabajar harto vamos a enseñar vamos a aprender herramientas que les van a servir harto más adelante en su vida profesional GitHub Git pensar cómo estructurar nuestro código vamos a no es un contenido del curso pero les vamos a enseñar buenas prácticas ¿ya? un concepto que se llama calidad de código probablemente les ha pasado que ustedes hacían una tarea la miraban al día siguiente y no entendían nada ¿ya? hay formas de ser ordenado con el código que nos permiten que que leer nuestro código sea un poquito más amigable ¿ya? no es un contenido en sí del curso pero les vamos a ir dando ciertos tips ¿ya? para que justamente les vaya ayudando eso ¿ya? para que cuando nos enfrentamos un código leerlo no sea tan difícil ya sea código de otro o código usted mismo a mí algo que me quedó muy guardado cuando la primera vez que hablaban de calidad de código es que ¿se acuerdan cuando ustedes hacían una tarea o un trabajo o lo que sea y lo llenaban de comentarios porque cuando lo llenaban de comentarios explicando todo lo que hace el código se entiende más ya un código de calidad puede entenderse perfectamente sin que haya ningún comentario escrito entonces si un código está lleno de comentarios es porque está malo ¿ya? entonces como que nuestro objetivo es que a futuro ya no ya no tengan que hacer nunca más comentarios para nada perfecto oye tenemos hasta un gato en clase sí preguntaron en el chat cuenta Github con el mail de la universidad ¿ya? porque la universidad tiene no sé si convenios suscritos no tengo idea pero como que la cuenta es un poquito más pro que la normal si la hacen con con su mail personal ¿ya? y además que necesitamos para poder entregar todas las cosas ahora igual pueden asociar más de un mail a una cuenta pero créenla con la cuenta de la universidad eso sería la clase de hoy día ¿alguna duda? ¿comentario? ¿reclamo? yo profesor una duda pero no de la clase quizás lo dijo antes me conecté un par de minutos tarde es por si puede subir el programa con la fecha de las donaciones sí lo vamos a subir no lo hemos subido todavía porque estábamos revisando unos detalles finales pero va a estar subido en Canvas muy pronto no sé si ahora en la mañana pero muy pronto ¿ya? yo también tengo una duda respecto a dónde se va a subir como la presentación del curso en caso de querer repasar algo Canvas Canvas ya Canvas de hecho mira deja de presentar Canvas ya está creado aquí está Canvas aquí está el link de todas las clases yo lo que hice fue me autoagendé una cita en el calendario de mi bandes para el horario durante todo el semestre así que es el link de esa cita que es esta así que ahí lo van a tener aquí ya está la presentación obviamente voy a poner la grabación en un rato más y ya están los links para GitHub para descargar Visual Studio Code descargar Python descargar todo ¿ya? entonces ahí va a estar gracias y recuerden si cualquiera tiene cualquier problema instalando las cosas o preguntas de la clase o lo que sea nos mandan un mensaje por Canvas o un mail y podemos ayudarlo si lo necesitan ¿puedo hacer una pregunta rápida? no obvio yo acá ya instalé Git y instalé todas las cosas en mi caso y estoy en la parte final donde ya inculé Visual Studio Code con Git no estoy cachando como mandar el commit no estoy cachando como asesor de Visual Studio ya no te te estoy adelantando el primer laboratorio va a ser justamente hacer eso ya el primer laboratorio es un laboratorio súper simple no creo que es el segundo el segundo el segundo perdón el segundo no el primero que es justamente hacer un commit y mandar algo a GitHub para que lo vamos a tener bien explicado ¿ya? así que no no se maren con eso todavía no se no se urjan por usar Git todavía Roland pregunta si hay laboratorio este jueves no este primer jueves no yo tengo una duda una última duda como administrativa dada la oportunidad ¿cuál será como la chance de que vayamos presencial a clase? uy no tengo idea estamos igual que tú no sé sí pero o sea si se da la oportunidad de ir ¿lo harían presencial? o sea a nosotros si la universidad nos dice a nosotros nos obligan como que no nos queda opción si es que en base de datos nos dijeron que probablemente sigan online si es que dan la chance de ir presencial aquí no tenemos ni un lineamiento todavía a nosotros nos dijeron que si la universidad iba a dejar que fuéramos presencial solamente cuando estuviera permitido un 100% óforo así que hasta que eso no pase no nos vamos a ir por lo mismo ustedes ya han tenido varias clases online ya con las clases online pues suele pasar que los alumnos se sienten como votados ya porque nunca veía al profesor físicamente entonces por lo mismo manden mensajes por canvas cuando estamos en clase participen hagan preguntas si están perdidos díganlo es súper importante y por eso también les pido yo que prendan las cámaras porque pucha esta componente de un poco más relaciones humanas de verse las caras de cachar si es que tengo un alumno que está perdido y poder ayudarlo es mucho más difícil si es que no los puedo ver si es que no estamos ahí en vivo entonces hagamos un esfuerzo ambas partes ya hagamos un esfuerzo full disposición aquí de oye juntémonos yo semestre pasado he hecho clases extra no sé estaba colapsado por la pega y me ha tocado creo que tres veces hice una clase extra a las 10 de la noche así cuando ya había terminado la pega los niños acostados para ayudar a los que estaban perdidos y yo feliz de hacerlo pero también necesito de su parte que me digan que pongan de su parte y que me digan si es que están perdidos si es que están motivados vamos manteniendo una comunicación ¿ya? eso es súper súper importante nosotros aquí con Alfonso tenemos toda la disposición pero necesitamos ayuda yo ya estoy acostumbrado online ya sí ya estamos lamentablemente todos un poco acostumbrados estimados estamos entonces si es que nadie tiene más comentarios voy a dejar de grabar voy a dejar de grabar ahora stop recording yo subo la clase en un rato más ¿no?